Hace muchos años tuve un gran amigo, quien gracias a su genética siempre fue considerado un hombre atractivo, deseado por las mujeres, cabello rubio, ojos verdes, acuerpado. Quien todo lo que vistiera le quedaba perfecto. A los doce años era el hombre deseado por las chicas, por las amigas, nuestras amistades en común, igual a los quince, igual a los diecisiete, a los veinte. Y ese hombre, mujer tras mujer, era feliz porque era el punto de atención, el eje de todas las niñas del barrio, de mis amigas. Y obvio, nosotros sentíamos un poco de celos porque lo contábamos con toda su atracción, con todo su carisma. Pero este hombre, este gran amigo, basaba su vida en conquista, tras conquista. Y los años fueron pasando, y pasamos de la primaria al bachillerato, y del bachillerato a la universidad. Pero mi amigo, solo quería más y más mujeres en su vida, no quiso estudiar. Y a pesar que ya llegamos a los veinticinco años, y él seguía con sus ojos verdes, su cabello rubio, su cuerpo de gimnasio. Ahora las mujeres, querido la traba, que lo deseaban, ya eran mujeres maduras, mujeres con estudios universitarios. Mujeres, que desean cosas ya en su vida, proyectarse con un hombre, un verdadero hombre, que quiera formar una familia, una estabilidad, que ya esté preparado física y mentalmente. Mientras tanto, mi amigo, solo se limitaba a mujer tras mujer, y en ese punto, las mujeres, obvio, que lo seguían viendo atractivo. Pero ya no lo veían, como alguien, con quien proyectarse la vida, sino como alguien, con quien pasar un gusto sexual. Y así, mi amigo, después de ser el eje de todas las miradas, quien se robaba cada suspiro, sus conquistas, cada vez eran mínimas. Y cada vez, cada vez, se sentía más solo, porque él no se sentía, ni estaba en la capacidad de brindarle algo que las chicas deseaban. Y ya, empezaron sus fracasos amorosos, sus conflictos internos, porque fue una persona que no midió la vida, no supo el verdadero camino de la vida, que todos, que todos tenemos que buscar, que todos deseamos, que todos queremos prepararnos. Y así, las mujeres se alejaban más y más de él, y él entraba cada día en más depresión, al sentirse solo, al saber que sus años de niñez, pubertad, adolescencia y madurez, los había gastado en algo que es efímero, que no es amor, que es simplemente sexo, en vez de preocuparse por lo que realmente importa en la vida, en prepararnos como personas, para afrontar un bonito camino, en pareja, y nuestro querido hombre, mi gran amigo, y en medio de su soledad, estaba compujado, triste, y al saber que era tarde para reaccionar, tomó una triste decisión, acabando con su vida, suscríbete al canal, dale me gusta al video, y déjanos tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.